Amigo televidente, muy buenas tardes, un gusto saludarlo nuevamente. Esperemos que el nuevo año sea de mucho avance y desarrollo para nuestro estado, que nuestros funcionarios se pongan las pilas y justifiquen el por qué están en sus puestos, en los que por cierto, cobran muy bien. El sector salud en Oaxaca tiene un enorme reto por delante, limpiar todo ese marranero que existe al interior de la dependencia, donde hay corrupción, aviadores, carencia de medicamentos, compras y licitaciones, salarios fantasmas y muchas cosas más. El Seguro Popular es de lo más corrupto en este momento. Paga el salario de al menos 4,300 trabajadores de los servicios de salud. Una auditoría en 2016 encontró irregularidades y recuperaciones posibles por 915 millones de pesos. En el Seguro Popular, quien destinó cerca del 25% de sus recursos a remuneraciones a personal, lo que equivale a cerca de 584 millones de pesos. El tabulador de sueldos y salarios de ese año solo reporta a 852 trabajadores, nómina que implica un gasto anual de 112 millones de pesos. O sea, que para los 584 millones de pesos que detectó la Auditoría Superior de la Federación, que se gastaran en sueldos, se tuvo que pagar a cada uno, a cada trabajador, un salario mensual de 55 mil pesos o 660 mil pesos al año. Según el sindicato, estos recursos cubren sueldos de empleados ajenos al organismo. Gente que no está localizada en los centros de trabajo, gente que no está involucrada en la prestación de atención médica. Esto es una situación muy complicada, pues son más de 4,300 trabajadores que quincena con quincena se les realiza un pago por concepto de salario y no son trabajadores del Seguro Popular. Esto es un dinero que se desvía y al desviarse se tendrían que estar fincando responsabilidades. Estas irregularidades vienen arrastrándose desde los sexenios de Ulises Ruiz, Gavino Cuey y continúan en la actual administración. Año con año el Seguro Popular viene desviando mil millones de pesos en empleados que no son suyos. Por favor, señores, el Seguro Popular no es una institución para pagar sueldos, sino de financiamiento, nada más para compra de medicamentos, ambulancias, gastos de electricidad y salarios, pero solo de personal del Seguro Popular. También el Seguro Popular de Oaxaca ha realizado compras sin adjudicación o contrato de por medio. En su momento, su extitular, Rogelio Hernández Cázares, realizó el pago de cinco facturas por un monto cercano a los 60 millones de pesos. Así nada más, como si hubieran comprado cacahuates. Y aún así persiste el desabasto de medicamentos. El Seguro Popular también otorgó sin licitación 25 contratos a 16 empresas por un monto de 112 millones de pesos. Monto que rebasa lo establecido y viola la Ley de Adquisiciones y Arrendamiento, beneficiando específicamente a cuatro empresas con esas adjudicaciones directas. En 2015, gastaron 90 millones de pesos sin comprobar. Así que, por donde se le vea, esta dependencia ha sido saqueada hasta más no poder. Sin consecuencia alguna, ya es hora de que se pare esta ola de corrupción al interior de la dependencia. Por estas anomalías y otras probables, la Fiscalía Ante Corrupción tiene una investigación sobre el manejo de estos recursos públicos en esta dependencia. Y en este momento, se encuentra en una etapa de recopilación de información. No quiero despedirme sin antes desearles a todos mis amigos de MVM Televisión que este nuevo año sea de mucho éxito y bienestar para todos ustedes. Que en el plano personal, familiar y laboral sea todo un éxito. Un fuerte abrazo y que Dios los bendiga. Soy Luis Echeverría. La cita aquí, el próximo lunes. ¡Gracias!